bueno los voy a llevar a como tenían dividida la casa aquí la tienen dividida porque tenían que separar a los machos porque si no se peleaban entonces tenían dos perros y acá hay otro está la alberca y pues obviamente no podía estar así como están ahorita están ya juntos no están peleando ok luego pues tenían otra puerta y no podían hacer esto tipo de socialización pero ahí vienen todos entonces poco a poco los realizamos aquí este van a haber otra puerta y hay que abrirla porque si no se peleaban después no es una vida muy cool esa es otra puerta y hay otra reja para que no se o sea todos separados no puedo creerlo una casa tan grande muy bien pero los perros pues tienen que estar juntos vamos adentro para que vean que aún está peor vengan esta es otra reja que pusieron para que no se pelean y esta es otra reja entonces la casa tenía que estar dividida todo el tiempo y los perros divididos todo el tiempo porque se peleaban entonces pues no era una casa cool ok ah bueno faltan los del pasillo y los las recámaras tenían a dos perros y así bueno los dejo aquí los vamos a trabajar ahora juntos cheers no se paren a sus perros socialicenlos trabajenlos y ahora todos seguimos en florida ya tendrían a tener los perros juntos ya que pelean eh pues todavía sigue siendo un problema porque de repente se vienen este es este Bugatti y Bentley los perros juntos pues se murieron ayer ayer tuvimos que separar a ver estar en la piscina pero ahorita ya más sociables obviamente con el trabajo nos venimos y pues vamos a trabajar más